Hace una oración a Dios cuando se siente solo, abandonado, traicionado, cuando ha sido golpeado, burlado, escupido, cuando ha sido crucificado, como todos nosotros seres humanos, cuando estamos en un problema y nadie se interesa por nosotros, también Jesús experimentó la soledad. Y por eso hace esa oración tan hermosa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la sigue haciendo hoy a través de nuestro dolor y sufrimiento, la sigue haciendo hoy a través de muchas personas pobres, miserables, los excluidos, a través de muchos ancianitos que viven solos, de muchos enfermos que están abandonados. Quizá también nosotros en algún momento hemos hecho ese grito, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no desconfiaba del Padre, sabía que el Padre estaba con Él, que lo sostenía, pero que ese paso tan duro lo tenía que dar para poder abrir las puertas de la salvación. La cruz, el dolor, el sufrimiento y la muerte fueron la llave para abrir la gloria. Y no hay vida nueva sin amor, y esa vida nueva la tenemos que vivir nosotros, queridos hermanos. Empecemos a amar más, empecemos a entregarnos totalmente a nuestra misión, a nuestro trabajo, a nuestra gente, y verán que experimentamos la vida nueva.